Por ejemplo, tú dices, ok, Mirka, estás diciendo eso de que cada día es un nuevo día y que debo de vivir con expectativa, pero yo no lo siento. No lo siento, sí. ¿Cómo yo puedo cambiar eso? La mente es el campo de tu batalla. La mente. Todo comienza en la mente. Entonces tienes que reorganizar tu mente y decir, ¿sabes qué? Esos pensamientos negativos que vienen a mí, yo voy a decir que no. Cuando te dicen, ¿sabes qué? No estás preparado o preparada para este trabajo. Eso es mentira. Yo sí puedo. Yo sí puedo hacer estas cosas. Yo me estoy preparando. Lo que me falta, me voy a preparar entonces. Voy a cambiar el error tal vez que he cometido en el pasado, voy a ser mejor en el futuro. Y no sucede así de la nada. Sucede con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Es que estás tomando el paso para seguir adelante. Pero yo estoy segura que aquí hay mujeres súper emprendedoras que quieren hacer cosas buenas con su vida, que tienen planes grandes, pero que han escuchado voces en sus mentes que les dicen, no puedes, ya tu tiempo pasó, no eres lo suficientemente inteligente, estás en el país incorrecto, ahora tú eres indocumentado o indocumentada, a ti no te van a escuchar. ¿Quién eres tú para ser jefe o jefa? Esas voces son mentiras. Mentiras realmente. Porque sí hay plan para ti. Y mujeres y hombres exactamente como ustedes han logrado cosas grandes. Pero sí, todo comienza en tu mente. Entonces, tú tienes que reorganizarlo. Y algunas veces es decir las cosas aunque no sean así. Yo sí soy capaz. ¿Te sientes que no eres capaz? No, pero sí soy capaz. Yo recuerdo que cuando ese esposo me dejó, mi segundo esposo, yo decía, amanecí y decía, ay, pero lo extraño tanto. Y después yo decía, no, no lo extraño. Entonces, yo era como que si me hubieran visto hubieran dicho, está loca, está para meterse en un manicomio. Yo me hablaba.